Ahora vamos a llegar a que observen el río Nixapa. Nixapa significa río de ceniza, río sucio y río negro. Las aldeas siempre estaban cercanas a los ríos porque el agua les ayudaba en sus queseres diarios y en sus cultivos. Además, los mayas en su dieta alimenticia incluían cangrejo, camarón y pescado que agarraban de este río. El nombre de Nixapa, río de ceniza, es porque las paredes del río son de ceniza volcánica y cuando llueve, la correntada lava las paredes y por eso el agua se pone oscura. Aún cuando no llueve, el agua no es completamente cristalina, sino que es como grisácea, como cenizosa, por la misma ceniza. El nivel del terreno, el nivel original es por donde están esas florecitas moradas y amarillas. Aquí estamos sobre ceniza, probablemente sobre alguna estructura. Qué rica se siente la brisa aquí, ¿verdad? Está más fresco, estamos cerca del río. Está muy lindo, ¿verdad? Sí. Tenía ganas de irse a bañar, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Ahorita nos comen los lagartos. ¿Hay lagartos? Sí. Dicen que un señor hace algunos años tiró dos lagartitos pequeños al río y los lagartos crecieron. Que si se han reproducido no sabemos, pero hace como un año más o menos salía uno grandotote. Allá más arriba, por el área de Kimberly Clark. Y por el riesgo que la gente quería llegar a verlo y podía caer, se lo llevaron para el zoológico. Pero era grande ese lagart. No quiere decir que no haya más. Eso no quiere decir que no haya más, exactamente. Probablemente. Mejor no nos metemos. Mejor no. Dejémoslo ahí. Bueno, estamos custodianos, parece, ¿no? Sí, es el pirante del... Sí. Las ruinas. Exactamente. Custodianos de nosotros. Sí. Los depredadores. Exacto. Ahora bien, aquí estamos atrás de la construcción. La estructura que se observa acá es la casa del chamán. Se dice que es posible que haya sido chamana porque se encontraron cristales de adivinación de uso de mujer. Este cuarto que observamos acá es donde el chamán hacía sus trabajos. Esta es ceniza que está evitando que las paredes colapsen. Esta estructura es bien interesante que cuando pasemos a la parte frontal la van a conocer mejor. Ahora, la siguiente estructura, la número 10 que se observa acá, fue la cocina de la comunidad. Aquí preparaban los alimentos para todos los de la aldea cuando hacían sus bailes, sus fiestas. Eran las cofradías como las fiestas patronales nuestras. En esta estructura encontraron el cráneo del venado que está en el museo. Según la evidencia, el cráneo tenía como una pita amarrada y las puntas de los cuernos pintadas de rojo. Se dice que es posible haya sido utilizado como máscara para algún baile. Al igual se encontraron cuchillas de obsidiana. Y si observan el puntero, aquí les estoy indicando que hay un metate. Es una piedra de moler. A ver, sosténlo un segundito. ¿Sí? Yo lo aproximo. Sí, ahí está. Más adelante está a la orilla de una vasija de cerámica. ¿Sí? ¿La observan? Sí. Aquí está. Ahora, según las investigaciones del arqueólogo, del doctor Payson, es que el evento volcánico a lo mejor surgió al caer la tarde y que todos los de la aldea estaban acá en una fiesta y que juntos huyeron hacia San Andrés. San Andrés era su centro ceremonial, por supuesto. Ahí fueron a buscar ayuda. Ahí fueron a buscar ayuda porque la erupción del volcán no llegó hasta allá, porque solo abarcó seis kilómetros a la redonda. Y así es. Hasta allá hay nueve. ¿Y esqueletos de humanos no se han encontrado? No, porque tuvieron tiempo de escapar. Lo único que no se descarta, más adelante en las excavaciones, se encuentra algún cementerio o algún entierro cerca de alguna estructura, como era costumbre. Enterrar a los propietarios de las casitas, por decirlo así. Bien. Ahora aquí tenemos esta estructura diferente. Es redondita, verde, circular y es pequeña. Esta estructura fue la cocina de la familia que vivió acá. Las columnas que observan son originales y sostenían la puerta. Los arqueólogos han dejado esta ceniza para evitar que colapsen. La madera. Esa madera indica que así iba cerrada, solo que la madera original era más alta. Ahora, la separación entre una pieza de madera y la otra es para que el humo pudiera escapar. Las piedras que se observan han sido encontradas exactamente donde están. Acá, encendían el fogón y sobre ellas cocinaban. Aquí, adentro de la estructura, se encontraron varias vasijas de cerámica de uso familiar. La siguiente estructura, la número 6, que no tiene paredes, fue la bodega de esta familia. En este espacio que les indico, se encontró el esqueleto del pato que está en el museo. Según la evidencia, el pato estaba amarrado en una varita con una pita y no logró escapar. En este extremo, se encontró un cántaro lleno de semillas de cacao, muy bien conservadas, que hay una muestra en el museo. Al fondo, tenemos la estructura número 1, que es con la que el tractor chocó en 1976. Esta estructura fue el dormitorio de esta familia, por lo tanto, lo que observan ahí es la cama. Y aquí están las tres estructuras, de las cuales les hablé al principio. Cocina, bodega y dormitorio de una sola familia. Acá, tenemos los surcos, que es el área de cultivo, surcos o camellones. En este espacio, se encontró la yuca que está en el museo. Al igual aquí, se encontró también malanga y piñuela. Ahora, el terreno que se observa acá, sobre el cual están hechas las estructuras, es todo el terreno original. Ahí se aprecia mejor. Ahí se ve la tierra blanca, que es la ceniza del volcán Hilo Pango. ¿De estos surcos o no? De esos surcos, aquellos y estos, es el área de cultivo de la familia que vivió acá. Esa pira no es original, ¿verdad? No, eso no. Eso es reciente. Lo han colocado los de mantenimiento para evitar que caiga la ceniza y dañe los surcos. Bueno, y acá vemos todo lo de hoy, pero al reverso. Ah, exactamente, correcto. Aquí vamos a observarlo ya, la parte frontal. Ejemplo, aquí en la estructura 1, que es con la que se inició la investigación. Este es el corte que le hizo la máquina. Aquí se observa, ¿ve? El terreno privado era desde ahí, hacia allá, lo que hemos visitado. Y hacia acá era terreno del Estado, ¿verdad? En donde aquí es donde nivelaron el terreno para construir los hilos. Ahora, hoy todo es del Estado, ¿verdad? Ahí tenemos una banca de descanso. Ahí está. Esa banca es original. Y aquí se encontró un plato que tenía evidencia de alimentos. Lo habían dejado con alimentos. Dígame. No, para acá atrás no se... Para acá atrás era en donde se terrasearon para construir los hilos del Instituto Regulador de Abastecimientos. Según los especialistas, a lo mejor ahí también destruyeron unas 30 estructuras. Sí, si el cava no sabe ver. Sí, porque de aquí y para allá no pudieron seguir dañando porque era ya privado, ¿verdad? Aquí se observa mejor las columnas de la cocina. Esta es la parte frontal de la cocina también comunitaria, en donde era su entrada. Allá tenía otro acceso. Y aquí lo que está es la pared que protegía para que cuando las mujeres estaban ahí moliendo, por decir algo, en la piedra, ¿verdad? No le dañara el viento. Aquí sí estamos frente a la casa del chamán o chamana. Acá se observa una ventana muy decorada tipo celosía que permitía entrada de aire y de luz. Vean, acá, estas partes cilíndricas es donde colocaban flores y ofrendas para el chamán. Estas, esta y esta. Tenemos tres gradas de acceso. Llegamos a una banca que tiene un hueco en medio. No sé si la aprecia. Si se hace un poquito hacia acá. ¿Esta banca? Sí, lo que necesito es... Esta banca es donde se atendían los partos de esa época. Aquí nacían los bebés de esa época. Ahora, este otro espacio que va muy reducido y está protegido por ceniza, conduce al cuarto que vimos atrás, donde el chamán hacía su trabajo. Según la creencia de los mayas, estos lugares los hacían en forma de laberinto, porque cuando el chamán estaba haciendo su trabajo y los malos espíritus querían ir a interrumpir, no lo hacía de inmediato. Y entonces le daba tiempo de defenderse. Ahora, estos adobes son originales y eran bancas de espera. Aquí se sentaban a esperar su turno para ser atendidos por el chamán. Pacientes. Sí, exactamente. Ya en esa época eran pacientes. Eran pacientes ya, así es. Ok. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. ¿Preguntas, Jorge? Preguntas, preguntas. Ok. Aquí se observan los volcanes. El más alto es el Boquerón, que es de donde vienen, ¿verdad? Y acá, a este extremo, está el Playón, que son los dos últimos volcanes que hicieron erupción. Si ustedes no conocen los tomates de la época de los mayas, aquí está una mata. Todos esos rojitos que se ven ahí son tomatitos. La mata nace donde se le ocurre. ¿Cuál es? Esos rojitos que se ven ahí. Que conocemos como miltomates. El miltomate es el verde, así un poquito más grande. Este es tomate, tomate. Tomate. Sí. Es tomate bien rico de tomatito. Y ahora nace Silvestre, ¿verdad? Nace, sí. Nace ahí. No, 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 no.